A veces la van a contar conmigo Yo no creo, no creo en los hombres Ellos sufren sin mucho pero al empezar Con ese cuento ya debemos de acabar ¿Por qué será que nunca tratas de cambiar? Y al fin de la jornada los tenemos que gozar Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio que se llamaba Miguel Y lo boté para querer a Rafael Me enamoraba con caídas como a ver Y al fin de la jornada me he quedado sin querer Yo no creo, no creo en los hombres 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 A ver, una vueltita, una vueltita A ver, ¿cómo dice? Yo no creo, no creo en los hombres 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 Yo tuve un novio, tuve dos y tuve tres ¿Cómo así? Yo tuve cuatro, tuve cinco y tuve seis Yo tuve siete, tuve ocho, nueve y diez Fue una gran jornada Y a toditos lo boté Yo no creo, no creo en los hombres 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 Ay, me quedé sin hombres Yo no creo, no creo en los hombres Yo no creo, yo no creo en los hombres Y yo gracias Yo no creo, no creo en los hombres